¿Cómo están queridos amigos? Saludos para todos, que tengan un muy pero muy feliz sábado. Bueno, para mí, para mi esposa, este fue un sábado distinto, raro, desconectados, lamentablemente desconectados, nosotros nos conectamos a través del servicio de internet que nos da el celular, y bueno, a veces puede fallar eso. Pero sabemos también que Dios tiene sus planes, tiene sus propósitos, nos quedamos con muchísimas ganas de terminar, de exponer la parte para niños, ¿sí? De la escuela sabática, ya la estaremos compartiendo grabada también, y de participar con ustedes en el estudio de esta escuela sabática, ¿sí? Así que bueno, desconozco a esta altura de la mañana, es el mediodía, son las 12 de la mañana, ahora argentina, y desconozco si nuestra querida hermana Angie ha podido grabar el tema, ha podido compartirlo, entiendo que de todos modos, ahí conectado a través de la sala de conferencias, ha podido charlar con los hermanos, así que ruego al cielo, y esa fue mi oración, queridos amigos, de que Dios los haya dirigido, tal como nos dirigió también aquí con mi esposa, para estudiar esta maravillosa lección. Solamente grabo esto, algunos minutitos, que es lo que me hubiese gustado cuando estaba ahí con ustedes, poder hablar y compartirles, así que bueno, lo grabo para ustedes, y lo hago extensivo para todos, desde el canal de YouTube, con el deseo, bueno, de seguir sumando a este mensaje. No va a ser la última vez que vamos a tratar este tema, ¿sí? La lección número 5, que se titulaba La victoria al remanente, tenía que ver particularmente con el mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Y sobre eso, junto a mi hermana, hemos armado un libro de estudio, una guía de estudio para el estudiante, que se encuentra en la página verdadpresente.com.ar, así que te recomiendo, yo abajo lo voy a dejar en la descripción, para que lo descargues y puedas ampliar tu estudio respecto a este maravilloso mensaje. De la pregunta 1, me gustaría destacar lo siguiente, ¿sí? Dice, ¿para qué eventos son los mensajes de Apocalipsis 14? Claramente, para la segunda venida de Cristo, según el versículo 14. ¿Qué nos acarrerá cualquier esfuerzo por desviarnos de ellos? Según Apocalipsis 22.19, Dios nos iba a quitar del libro de la vida, que es el gran tema del mensaje de los tres ángeles, o uno de los grandes temas que aparece allí, entender cuál va a ser la norma de juicio, dónde van a estar registrados nuestros actos, qué está el libro de la vida, qué está el libro de la memoria, qué está el libro de los hechos en general, es donde se van a notar a los impíos, ¿sí? Porque de todos, según Ecclesiastes 12.14, Dios va a juzgar las obras de todos, incluso las ocultas, sean buenas o sean malas. Pero me quedé pensando en Apocalipsis 22.19, que de aquellos que quiten partes de este libro, van a estar también eliminados del libro de la vida. Si uno lee Apocalipsis 13.9, encontrará lo siguiente, que aquellos que adoran a la bestia, a esa bestia que su herida mortal fue sanada, aquellos que la adoran, van a ser aquellos también que sus nombres no se encuentran en ese libro. Entonces, ¿qué nos quiere decir, si hacemos esa analogía? Que aquellos que adoran a la bestia son aquellos también que están permitiendo que parte de la escritura, parte del mensaje, de la doctrina, de la verdadera creencia, sea borrada, sea eliminada. Cuando no nos gusta algo del mensaje, cuando no nos gusta algo de la palabra de Dios, lo primero que hacemos es, esto no va, esto fue agregado, esto no me gustó. Ese espíritu de duda, ese espíritu de misterio, no sabemos nada. Ese es el espíritu de Babilonia. Y el Señor está llamando a un pueblo que vuelva a destacar la palabra de Dios, que viva de toda palabra que sale de la boca de Dios, que entienda que toda la escritura es inspirada por Dios. Que no va a quitar ni va a añadir. Que no la va a interpretar. Simplemente, como dice ahí en la nota número uno, y me gustó muchísimo, la final, final de primeros escritos, el destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Si lee uno un poquito antes, está hablando del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. De la manera en que uno los reciba, dice, la verdadera comprensión de esos mensajes es de vital importancia. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. No dice entendidos, no dice interpretados. Dice recibidos. El que oye y el que guarda. Y no de guardar, de obedecer, sino de cómo uno las recibe, cómo las guarda en el corazón. A ese guardar. Otra cosita más que me gustaría comentar, muy cortito. Bueno, en la pregunta dos, ángel mensajero. Es cierto, como dice en la nota número dos, de que ángeles también van a hacer su tarea, pero particularmente la escritura habla de mensajeros como ángeles. ¿Sí? Mensajeros humanos. ¿Sí? Y por más que se nos ve en el medio del cielo esos mensajeros, es por la amplitud del mensaje. Que se va a ver por toda la tierra. ¿Sí? Entonces cuando dice que muestra que el mensaje es mundial, no solamente de que se va a predicar a todos los moradores de la tierra, sino también de que va por el medio del cielo. ¿Sí? Es visible para todos. Nadie va a tener excusa para no ver esto. Y el tercer punto, ¿sí? La tercera pregunta, ¿qué mensaje evangélico sorprendente lleva? Ta, ta, ta. Pero la pregunta que dice, ¿a quién debemos dar gloria? Y esta pregunta es bisagra para entender al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. Si realmente queremos recibir este mensaje y presentarlo al mundo y hacer del mensaje del tercer ángel nuestra bandera, tenemos que entender y poder responder con claridad la pregunta, ¿a quién debemos dar gloria? ¿A quién debemos temer? Temer a Dios. Pero, ¿quién es ese Dios del que nos está hablando Apocalipsis 14? En el libro de Apocalipsis nos presenta que hay un solo Dios. ¿Sí? Hay un solo trono, hay un solo Dios. Apocalipsis 4. Apocalipsis 5 nos dice que el que está sentado en el trono no es el Cordero, pero son ellos dos el que está sentado en el trono, ese Dios. Y el Cordero, los únicos que reciben adoración. Primera de Corintios 8.6 nos dice que hay un solo Dios, que es el Padre. Y Juan 17.3 nos dice que la vida eterna consiste en conocer a ese único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo a quien envió. Sí, que también es divino, pero que está con Dios. Jesús está con Dios. Y Jesús nos revela a Dios. Jesús nos revela al Padre. Y el gran deseo que tiene es que lo podamos presentar. ¿Sí? Ese es el gran deseo. En Juan 4 nuestro Señor Jesús le dice a la samaritana que nuestro Padre, Dios, está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El gran conflicto se está desarrollando en torno a esto. ¿Adoramos a Dios? ¿Lo adoramos como nuestro Creador? ¿Y cuál es la manera correcta de adorar a Dios como nuestro Creador, como nuestro Señor, guardando el día sábado? Y lo dice claramente la siguiente pregunta. ¿Qué precepto del decálogo se sugiere especialmente en la redacción del mensaje? Ese mensaje, y me parece que está un poquito más adelante en la pregunta 11, por medio de qué será probado el carácter, y nos presenta que es la ley de la libertad. Santiago 2, 8 al 12, nos presenta la ley de los 10 mandamientos como la ley de la libertad. ¿Y por qué la ley de la libertad? Porque esa ley es una promesa en sí misma. Si la recibimos en Cristo, esa ley nos hace libres. Conoceremos la verdad, conoceremos a Cristo, y la verdad, Juan 8, 32, nos va a hacer libres. Queridos amigos, no quiero ahondar mucho más en lo que presenta este mensaje. Te quiero recomendar simplemente que vuelvas a leer esto, vuelvas a responder la pregunta 3 a conciencia, y te recomiendo el libro que te dejo abajo en la descripción, guía, para el estudiante de la Biblia, el mensaje de los tres ángeles. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz sábado, y nos estamos viendo el sábado que viene, si Dios lo permite, en una nueva transmisión.